... Estamos en un barrio donde la tasa de natalidad es muy alta... ...donde primero se hicieron las casas y no se pensó en los servicios públicos... ...y no se pensó en las necesidades educativas en las escuelas. Llevan muchos años los padres y madres de este barrio reivindicando suficientes plazas... ...para los hijos e hijas que tienen y que nacen aquí... ...y todavía hoy la situación es absolutamente deficiente. Los niños que este año acaban primaria en este centro escolar... ...nuevamente se van a encontrar con que no tienen un instituto... ...de continuar sus estudios y van a tener que salir del barrio a hacer secundaria. Esos niños y niñas tampoco pudieron empezar la educación infantil en el barrio. Tuvieron que salir del barrio para ser escolarizados con tres años. Entendemos que eso todo es fruto de unas políticas inadecuadas de recortes... ...que llevamos muchos años padeciendo en la enseñanza... ...y que este es un ejemplo de ello. En los presupuestos que nos han presentado de educación para el 2015... ...esas políticas de recortes continúan y continúan porque el peso... ...incluso del propio presupuesto de educación dentro de lo general... ...va bajando de peso año tras año. Este año también baja su peso. Y en relación al Producto Interior Bruto, al PIB... ...siempre nos comparamos con los países de Europa, con Finlandia... ...son países que dedican mucho más del 6% a educación. Nosotros no llegamos ni al 4%. Creemos que hay que revertir esas políticas de recortes... ...creemos que hay que acabar con los recortes que se han venido haciendo... ...y darle a la educación y a la enseñanza el peso que necesitan. Y desde ahí, pues también queremos recordar que hay otros temas... ...como el tema de sustituciones, que es sangrante en la enseñanza... ...o la atención al alumnado con necesidades educativas especiales... ...que ha bajado en atención y por lo tanto en calidad de atención... ...en los últimos años. Y en especial sangrante en estos presupuestos... ...los 4 millones de recortes que se le dan al consorcio Pastuergo Auroescolac. Nos parece que en tiempos de crisis y para poder conciliar las Auroescolas... ...el Pastuergo es un sector, es una edad absolutamente imprescindible... ...es un servicio público importantísimo y educativo también... ...no solamente como servicio de conciliación. Y estamos porque hay que revertir esta situación... ...y ir a unos presupuestos en educación sin recortes. Gracias. 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 Gracias.